Música Bueno pues ya va quedando menos para que seque la pintura del moteado general. Queda aproximadamente unos 20 minutos, a mi me gusta asegurarme bien. Mientras lo que voy a hacer va a ser que voy a aprovechar para pintar las uñas. Las uñas se hacen igual que en el vinilo, exactamente igual. Vamos a pintar primero lo que es la base de la uña, vamos a colorear lo que sería la zona amplia de la uña, haciéndolo de la misma manera que hacíamos cuando coloreábamos las uñas en el vinilo. Vamos a coger y como si de un pintaguñas normal se tratase, vamos a colorear la uña desde la raíz hacia el borde. Y una vez que tengamos las uñas coloreadas, las vamos a dejar también dos horas para que sequen y entonces vamos a pintar el bordecito de la uña. El bordecito de la uña, como hacíamos también en el vinilo, lo vamos a hacer con un pincel muy fino y en sentido horizontal. De una punta a la otra, ¿vale? Para que se nos quede ese bordecito. Es cierto que en la silicona algunos detalles finos son complicados de hacer. No es que sea imposible. Imposible, imposible, realmente no hay nada. Pero sí que es cierto que esas medias lunas tan bonitas, esas uñas que se logran ahora en el vinilo, que parecen prácticamente reales, ¿no? Con ese blanco mate que simula muy bien lo que es la parte dura de la uña, pues en el vinilo hasta la fecha yo por lo menos no lo he conseguido. Bueno, puede que en algún momento haya algún artista que lo consiga. Es más complicado, ¿vale? Por el tipo de textura que la silicona tiene para pintar. Pero bueno, podemos hacer unas uñas que nos queden bastante bien, ¿vale? Podemos hacer también la media lunita. En este kit va a ser complicado porque es un kit pequeñito y cuanto más pequeñito sea el kit con el que tenemos que trabajar, lógicamente esos detalles finos nos va a costar más trabajo hacerlos. Pero bueno, yo lo voy a intentar también para que lo vea ahí que se puede hacer, ¿de acuerdo? Voy a empezar haciendo la mezcla, como siempre os he dicho, parte de A, parte de B, o mejor dicho, parte de B con tijimento, parte de A, unas gotas de disolvente para hacer una dilución a placer de la mezcla, y enseguida con un pincel finito vamos a repasar lo que es la base de la uña. Dejamos que seque bien y a continuación, cuando esté bien seco, el borde. Bueno, mirad, esto no tiene más misterio. Es como os he explicado, pintar... Esperad que tapo. Que no sé si lo voy a poder captar. Ahí, ahí se ve como voy haciendo. ¿Vale? Voy pintando como siempre, de la raíz o base de la uña hacia el final. Y mirad, voy a ver si puedo acercar más la cámara, como se queda coloreada. ¿Veis? He hecho una mezcla con un rojo más rosadito, más discreto, más clarito, ¿vale? Para colorear lo que es la base de la uña. Y luego después, cuando esté bien sequito, pues entonces haré con el pincel, el bordecito, con un pincel más finito que este, el bordecito de la uña, de lado a lado en sentido horizontal. ¿Vale? Emplearé una mezcla que quede en un blanco roto, para que no sea un blanco muy, muy blanco y que nos queden las uñas resaltando demasiado. ¿Me estáis viendo que estoy trabajando sin mascarilla? Bueno, yo siempre aconsejo trabajar con mascarilla, con una mascarilla de filtros adecuados, para que sobre todo el olor del disolvente, que es lo que más marea, no nos provoque ningún tipo de irritación en la garganta, ni de cefalea o de dolor de cabeza. Yo lo que pasa es que si ahora me pusiera esa máscara, para que vosotros me entendierais, sería muy difícil, porque como se queda como un bozal tapando todo, sería muy complicado de hablaros y que pudierais entenderme lo que voy diciendo. Pero siempre aconsejo que utilicéis máscara para pintar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ya está seco y voy a empezar a hacer el sonrojado puntual. Como bien indica la palabra, un sonrojado puntual consiste en sonrojar algunas zonas puntualmente, algunas zonas en concreto, para así realzar aquellas zonas de nuestro kit que nosotros queramos que predominen frente al conjunto del kit, ¿vale? Esas áreas van a ser las mejillas, pueden ser el contorno de la palma de las manos, el contorno de las plantas de los pies, las areolas del pechito, si consideramos que debemos de sonrojarlas un poquito más. Y bueno, como os decía, voy a empezar a sonrojar, por ejemplo, una planta de un pie. Vamos a ver si consigo, porque tengo que sujetar la cámara con la mano, el piecito con la otra, va a ser complicado. Lo mismo que haga en el contorno de la planta del pie, es lo que voy a hacer en mejillas, en contorno de palma de manos, en fin, en aquellas áreas que yo quiera resaltar especialmente. Hecho ya la mezcla, porque tengo 7 minutos, me dice la cámara, que tengo disponibles de memoria para poder hacer la grabación, entonces voy a tener que intentar ir un poquito rápida, ¿vale? Bueno, os enseño la mezcla, voy a ver si puedo apañarme aquí de alguna manera para tener el pie en alto, a ver si podéis ver bien cómo lo hago. Bueno, esta es la mezcla, como siempre, B con pigmento, A, gota de diluyente, y en esta ocasión voy a trabajar con, bueno, con este pincel, voy a trabajar con este que es un poquito más fino para hacer el contorno de la planta del pie. Voy combinando los pinceles, más grandes, más pequeños, según. Y como os he dicho antes, pues unas veces uso pincel, otras veces uso esponja. ¿Veis? Voy haciendo por aquí, y también a las huellas de los deditos. Bueno, luego todo esto tendré que repasar lo mejor, porque ya os digo, estoy sujetando con una mano la cámara, con la otra el pincel, el pie lo he apoyado aquí como he podido, y claro, no se trabaja igual que cogiendo el piecito con las manos y orientándolo hacia donde yo quiera. Y ahora, vuelvo a coger pintura, doy por el taloncito, ahí está, y de esta manera, pues contorneo, lo que sería, la voy a plantar, luego voy a repasar mejor, fuera de cámara, para las huellas de los deditos, porque es que así es imposible. Bueno, a ver. ¿Veis? Pues lo mismo haría con las palmas de las manos, con las mejillas, el pabellón de las orejas, el pabellón auricular. A ver, voy a dar un poquito en las mejillas, a ver. Para que veáis. Por ejemplo, aquí. Pues voy haciendo así. Y voy sonrojando, de manera que vaya dando color a la mejilla. Esto es como en el vinilo, exactamente igual. Y las mezclas lo mismo, la misma historia. Si queréis, en los libros o en los tutoriales que tengo publicados sobre vinilo, pues con los colores que ahí se emplean, os podéis dar una idea para hacer vuestras mezclas, porque, como yo os he dicho muchas veces, siempre empleo colores primarios, nunca empleo pinturas premezcladas. Me gustan más los colores puros y yo ya utilizarlos según mi conveniencia. A ver. ¿Veis? De esta manera, pues iría dando color a todas aquellas áreas que yo quisiera resaltar especialmente. Y el mecanismo de esto es siempre el mismo. Parte de B con pigmento, la misma parte de A, diluyente, y ya cada cual con la práctica y mucho ensayo y mucho error, ir pillando ese puntito a la textura para que, según lo que se quiera hacer, pues encontremos la textura de la pintura al punto para poder aplicar y para poder dibujar sobre el kit lo que queramos. En un momento determinado necesitaremos que sea más líquida seguramente. En otro momento tal vez nos vaya mejor si la hacemos un poquito más espesa. Todo eso ya depende de cada cual. Cada cual tiene sus preferencias, su manera de hacer sus texturas, sus colores preferidos a la hora de mezclar y sus tonalidades, en fin. Venga, pues ánimo y a pintar. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!